El subsecretario nacional de asuntos juveniles de PRDK, mucho gusto. ¿Qué tal Nino? Mucho gusto estar aquí y pues también saludar al auditorio, a las y los que nos acompañan aquí. 2 de octubre, ¿qué representa para ti? Bueno, justamente ayer en la noche veía, ahorita ya debe ser Trendy Topic, el hashtag de Twitter de 2 de octubre, no se olvida. Y curiosamente dice que, bueno, parece ser que a una parte de la población, al menos a 15 millones de personas, sí se les olvidó el 2 de octubre, el primero de julio del año pasado. Bueno, más bien de este año, este primero de julio que acaba de pasar. Es curioso como muchas veces, solamente en estas fechas, se exalta, ¿no? Muchas veces este tipo de nacionalismo, ¿no? A lo mejor el 16 de septiembre. Lo que me deja tranquilo es que, bueno, a los que no se les olvidó fue a la juventud, ¿no? Porque está más que claro que en este caso la juventud no apoyó a Enrique Peña Nieto, ¿no? En las elecciones. Estuvieron del lado de la izquierda. Muy bien, Santiago Torreblanca, consejero regional del Partido de Acción Nacional. Santiago, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino, buenos días a tu auditorio, buenos días a los compañeros de la mesa. 2 de octubre. Y ahorita viene mucho a cuento porque tenemos el Yo Soy 132, que es un parangón, un movimiento diferente. Si vemos el génesis de cada uno, vemos similitudes y diferencias. El movimiento del 68 surge literal por una estupidez, por una trifulca entre la prepisacuchoterena y la Bocador. No iba a pasar nada, no iba a pasar nada. Algo sin trascendencia política, no era ideológica la trifulca, era porril. Se convierte en ideológica en el momento que detienen a los estudiantes rijosos, por así decirlo, por un delito completamente absurdo, por un tipo completamente abierto, que era el de disolución social. Y a partir de ahí se politiza el movimiento. Un movimiento porril, sin base política, se politiza porque se toma como caldo de cultivo y como génesis. Yo Soy 132 es diferente, nace netamente político, pero pacífico. Logrará tener rumbo el día de mañana. Ahorita en la siguiente ronda hablamos de diferencias y similitudes de los dos movimientos. También nos acompaña Héctor Mora, consejero político del PRI. Héctor, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Buenos días a ti, a tu auditorio, a todos los compañeros que nos acompañan. Cuando hablamos del 2 de octubre, pues es inevitable hablar de la juventud, hablar del reclamo de la juventud. En ese momento eran jóvenes levantándose por un sistema político en el que no se sentían parte. Eran los primeros reclamos sociales en el sentido de la educación pública, en contra del sistema político, en contra del partido en el poder. Era una proclama joven, era una proclama joven que al día de hoy muchos intentan, muchos jóvenes intentan todavía resaltar, revivir con este movimiento de ya ni somos 132 o ¿cómo es? Ya somos más de 22, como sea. El punto es que es un momento histórico en el cual los jóvenes intentan otra vez decirle al gobierno, no nos están tomando en cuenta. No nos están tomando en cuenta y al día de hoy no nos sentimos representados. Yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, este movimiento del 132, así como esta vorágine de los jóvenes participando en política, se debe a un cambio generacional que no han dado los partidos a su interior mismo para tomar en cuenta a los jóvenes en su agenda, el mismo gobierno en su agenda de políticas públicas. Y bueno, yo creo que al contrario, este es un momento, la elección del primero de julio, fue un momento en el que México recalcó su vocación democrática, recalcó lo que puede hacer y generar en democracia. También nos acompaña Uriel Jarquin, militante del PRD. Uriel, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días a todas y a todos. Yo podría en duda si realmente fue una estupidez lo que pasó en ese detalle. No, no, el génesis, no el movimiento en sí. Puede haber sido que tuviera, o sea, que haya sido el resultado de un hecho sin trascendencia política. Y posteriormente... Sin duda se transformó en lo que fue, porque se sucedió en un contexto dominado por un régimen despótico que no garantizaba la expresión política de nadie, ¿no? O sea, no había libertades de ningún tipo. Y una trifulca entre estudiantes se convirtió en una demanda de democracia, ¿no? Una trifulca que nadie le estaba dando importancia en el momento que se da, ¿no? Tal vez no tuviera trascendencia política, insisto, pero que se haya convertido en eso era la consecuencia lógica de un régimen que ya ha podrido y caduco. Sí, tronó. Realmente fue lo que hizo tronar el globo. Exactamente. También nos acompaña la licenciada Fanjuá Rivas Maldonado, consejera nacional del Red por México. Fanjuá, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Muy buenos días a tu auditorio y a todos los compañeros de la mesa. Bueno, el 2 de octubre. En el momento del 68, para mí nace dentro de movimientos estudiantiles que estaban a nivel mundial. Sí, en Francia había ya detonado, terrible. Sí, exactamente. Y en el caso de México, bueno, pues, un movimiento de los estudiantes contra la represión por la libertad política y la libertad de expresión, principalmente, ¿no? Y bueno, tuvo consecuencias trágicas, ya dijeron, más o menos, algunos motivos de por qué sucedió esto. Y la diferencia ahora con lo del 132 es que el 132 para mí surge de un grupo de jóvenes que están en contra de un candidato, ¿no? O sea, muy distinto a lo del 68. Y se transforma en un movimiento político que, bueno, yo espero que realmente los jóvenes aprovechen esta oportunidad, pero para canalizarlos de una forma positiva, ¿no? Para proponer iniciativas de ley y mejorar. Dices los jóvenes como si tú fueras una persona mayor, pero tú también eres muy joven. No, no, no. Bueno, hablo de los estudiantes. Ah, de los jóvenes estos. Hablo de los estudiantes. Sí, a los estudiantes. Digo, yo también soy joven, por supuesto. No, pero de los jóvenes. Consejeros de la Secretaría del Partido de Acción Nacional. Alan, mucho gusto. Nino, gracias por la invitación. Gracias y un gusto estar en esta mesa con todos mis compañeros. Mira, Nino, yo creo que algunas de las situaciones que se mencionan ya es que el movimiento del 68 pues trastoca instituciones. Yo creo que eso es una característica muy particular, Nino. Toca la familia, toca lo que tiene que ver con el gobierno, incluso la sociedad y los medios de comunicación. Yo creo que haciendo una comparación con lo que ocurre con el 132, no hay similitudes, no hay una posible analogía que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, es un contexto completamente diferente. En el 68 los jóvenes no tenían cabida social, no tenían medios de expresión, no eran tomados en cuenta prácticamente, ni por el gobierno, ni por los medios de comunicación. Ni por sus familias, las familias también. Y las familias, ¿no? Vivían en un contexto de mucha... Distinto. Sí, sí, sí. Tradicionalista, lleno de convenciones sociales, creo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo el día de hoy. Sobre todo también el movimiento del 68 es un parteaguas en torno a la democratización de México, ¿no? Hay teóricos que dicen que a partir del movimiento del 68 es cuando comienzan las grandes transformaciones sociales para democratizar el país. Algunos otros lo sitúan después del sismo del 85 con el movimiento de la sociedad civil. Pero en particular yo creo que los jóvenes involucrándose plenamente después del 68 sí implican una transformación abismal de la situación y el contexto en el que se vivía décadas anteriores. ¿Qué otra diferencia encuentro yo, Nino, respecto al 132 con el movimiento del 68? Que está inserto en un contexto global de demandas, ¿no? Como ya decían, había movimientos estudiantiles en Francia, no nada más en Francia, en España había también algunos movimientos juveniles, sobre todo en contra del franquismo. En China también había algunos movimientos organizados dentro del Partido Comunista. O sea, había un contexto internacional de efervescencia. ¿Ahorita no los hay en esos países? Pues hay unas leyes distintas. A andarlo similar. Ahora hay demandas en torno al mercado laboral. Claro. Fundamentalmente. Indignados. Pero no parece que haya un movimiento orquestado social en torno a este tema, sino que son chispazos, quizá. Y eso incluso hasta podría ser una coincidencia en cierta medida, porque no había en el 68 un discurso que unificara a los jóvenes en todo el mundo. Tampoco lo había en este momento, tampoco lo hay. Y por otro lado, te diría que el 132 es un movimiento extremadamente acotado, Nino. Acotado en un contexto electoral, únicamente. Recordar esta fecha, recordarla como un triunfo, un triunfo a la juventud. Porque la agenda básica que traía el comité general de huelga de la época se logró. Realmente desapareció el tipo penal de disolución social. Se democratizó a México desde la raíz, como tú decías, inclusive desde la familia. Y se rompieron paradigmas. Entonces deberíamos verlo todos los jóvenes con un momento de celebración y no como una excusa para el vandalismo, para el desorden y para la anarquía. Máxime que hoy en día sí existen todos los canales para la participación política. Están los partidos políticos, están las asociaciones políticas, están las asociaciones civiles. Realmente el joven que quiere participar tiene todos los espacios. Está Twitter, Nino. Ya no hace falta ni siquiera organizarse. Aunque te hackeen. Aunque te hackeen, Nino. Aunque te hackeen. Ahora, tocaba en el tema de la reforma laboral. A ver, a ver, a ver. Para empezar. Yo estoy completamente de acuerdo en la reforma laboral, que no es tema de esta mesa. Pero los jóvenes que no lo estén tienen todos los canales para manifestarlo. No tienen que cerrar y grafitear. No tienen que romper y hacer marchas. Atacar a diputados. Atacar a diputados y tomar tribunas. Por eso somos un país democrático. Por eso hay estos programas donde estamos representadas las fuerzas políticas. Es hora de que aprendamos a vivir en democracia y una democracia moderna. Y seamos responsables. Ser libertarios y aceptar la libertad con la que vivimos. Entonces, pues muchas gracias, Nino. Ahorita seguiremos con la fin. ¡Ah, ya! No, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Tengo dos llamadas. Romante, ella es mentira lo de Calderón. Es mentira de Calderón lo de la reforma laboral. José Cruz. Hay mucha diferencia entre el 132 y el 68. Yo tengo 61 años de edad, dice José Cruz. Los jóvenes del 68 luchamos contra una tiranía de los gobiernos prises. El movimiento 132 son los borregos del observador. Así es. Son unos patanes que le lanzan huevos a la micha porque no le gusta como dicen las noticias. No se vale. Tan caro que esté el huevo. Los deberíamos invitarlo al programa, Nino. Pues sí. Mira, Nino. Muchos analistas, muchos historiadores definen que precisamente el final de la hegemonía del PRI, del sistema político del PRI empezó en el 68. Con muchos acontecimientos que siguieron después. El terremoto del 85, el final del desarrollo estabilizador. Bueno, hasta acabar en el 2000, en el cual sale el partido en el poder durante 71 años. La verdad es que ahorita que mi compañero Santiago menciona que fue un triunfo de la juventud, yo creo que lamentablemente la juventud en México no ha sabido generar triunfos en ningún sentido. No ha sabido generar triunfos porque no hemos encontrado la forma adecuada de llegar al sistema político para cambiarlo. Ni de mucho menos generarle incentivos para que cambie. Hace unos días platicaba con una compañera del partido, con Mari Carmen Arellano, a la que le mando un gran saludo. Del PRI. Sí, así es. Y me decía, oye, pues es que mi mamá estuvo en el 68. Mi mamá la agredieron. Mi mamá la encarcelaron. Y ahora yo milito en el PRI. ¿Y cómo acabó? Y ahora yo milito en el PRI. A mi mamá le tocó correr de las represiones. ¿Cómo es posible que estos del 132 hoy se digan o quieran generar similitudes entre lo que fue el 68 y lo que hoy es el 132? Porque hoy al 132 le entró la deslindabilitis, Nino. Se deslindan. Les es muy fácil. Que huevean la de la micha. Nos deslindamos. Que protestan, que toman un recinto. Nos deslindamos. Pero eso sí, a la hora que hay que gritar, fuera Peña Nieto, muera el PRI, ahí sí están todos. Y ahí sí nadie se deslinda. Ahí sí todos son 132 o 22 o los que sean. Pero cuando se cometen actos vandálicos que atentan contra todo estado de derecho, ahí sí. Les es muy fácil a estos profetas del 132. Yo me deslindo. Yo solo por la vía de la opinocracia y de la comentocracia. Pero en el momento en el que hay que asumir una responsabilidad, nadie lo hace. Porque la horizontalidad de todos es la responsabilidad de nadie. Comentaba también hace unos días con un amigo que en ese momento Gustavo Díaz Ordaz cometió un terrible error al reprimir a los estudiantes. ¿Sabes por qué, Nino? Principalmente porque bien los pudo haber dejado caer en el absurdo, como al 132, como lo vemos el día de hoy. Era mucho más fácil. Ve lo que proponen como propuesta alterna a democratización de los medios. Es un chiste. Es una burla. Es increíble que mientras unas asambleas están pidiendo un juicio político contra el Vester Gordillo, otras estén proclamando contra el salvaje modelo neoliberal, luego te van a querer ir a tomar tu casa, Nino, o van a querer venir aquí a tomar la estación. O sea, es una incongruencia, en lo particular y en lo general, es una incongruencia terrible. Sí, diferencias, pero circunstanciales, ¿no? O sea, ¿y cómo qué? Por ejemplo, salir a grafitear y manifestarse, yo creo que eso no es un acto de vandalismo. O sea, creo que guardar todas las proporciones es la única herramienta que nos queda al base de los jóvenes para poder manifestarnos en contra de un sistema que no nos brinda ninguna oportunidad. Apología del delito en pleno radio. Luego, ¿por qué la gente no vota por el PRD? Pues hay presidentes que emprenden una lucha y no se sienten responsables, ¿no? Y dicen que yo soy apologista del delito. Como Martí Batres. Martí Batres no aprendió ninguna lucha. O Karen Quiroga arrancando el micrófono a Jesús Murillo, Karen. Ah, bueno, puede ser que algunos compañeros carezcan de formas democráticas de existirse en la arena pública. No es mi caso y yo no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de lo que nos toca y lo que nos compete como jóvenes. Entonces, ante un sistema cerrado que no brinda ningún tipo de oportunidades, que emprende una guerra contra el narcotráfico que se convierte en la única fuente de empleo formal e informal para los jóvenes y que para rematar, aprueban una reforma laboral que violenta de sobremanera a las juventudes, pues creo que lo único que nos queda es salir en un día como hoy conmemorativo, porque no es la celebración tampoco. O sea, yo no festejaría como ninguna clase de trufo que hayan matado a no sé cuántos fueron porque no existen cifras. Muchos miles. Nadie quiso decir la verdad. Nadie quiso decirlo. Llegaron los camiones. Hay unos camiones de carga en donde subían a los chavos. Así es. Al igual que ahora no quieren hacer cifras. No quieren hacer públicas las cifras de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, yo no creo que salir a manifestarse en un día emblemático como el 2 de octubre tenga o pueda ser calificado de vandalismo cuando los únicos que están cometiendo actos vandálicos son los que mueven el régimen autoritario que ahora va a regresar. A ver, a ver, a ver. Los estudiantes del 68, antes del mítin de Tlatero, que hicieron la marcha del silencio. Fue una marcha multitudinaria. Ha hecho todas sus marchas pacíficas. Bueno, pues sí, dejemos de marchar y empezamos a proponer. Pero entonces han sido pacíficas. Pues se me estás diciendo que salen a grafitear y que está muy bien porque no hay otras formas de expresión. Es que luego limpio, ya no entendí. Es que luego pintan. Fan, yo soy tu fan. Ya tengo muchos fans. Otro más, otro más. Otro más, muchas gracias. Bueno, yo sigo pensando que hay grandes diferencias. O sea, ya no tenemos represión política. Hay muchas formas de que los jóvenes se puedan manifestar por la vía pacífica. Sobre todo, ahorita estamos viviendo en una época con mucha violencia en el país y creo que lo que la gente menos quiere es más violencia. Entonces, ser joven no es sinónimo de abusar de mi juventud. O sea, los jóvenes, yo a veces creo que nos portamos como adolescentes. O sea, ¿qué quiero decir? Que exigimos mucho, pero no asumimos responsabilidades. Y yo creo que eso tiene que cambiar. O sea, grafitear no es una forma de expresión. O sea, porque estás violentando lo que estás criticando a la vez. ¿No? Bueno, luego el tema tampoco de hablar con el laboral, pues si no, no es quemar esta mesa. Pero yo creo que son avances que... Pero impacta a la juventud directamente. Va a ser quien nomás lo va a resentir. De hecho, las protestas de hoy van encaminadas a pronunciar. A ver, ¿a qué van encaminadas? Para empezar, hay un fuerte planteamiento en contra de la reforma laboral. O sea, sí hay gente que va a salir a las calles con estudiantes que van a salir a las calles. Están en contra de... Por esa mentalidad adolescente que decía Fran, por esa mentalidad adolescente, oponerse a la reforma laboral es ser un adolescente. Bueno, yo quiero que trabajes en un call center un año para ver si es cierto que tus condiciones de vida van a mejorar sustancialmente. A ver, a ver, a ver lo que pasa. En el tema de la reforma laboral, tenemos un sistema... Bueno, todavía no ha sido totalmente aprobada, falta el Senado, ¿no? Ojalá, pero pues no lo va a lograr. Tenemos que dar lo que pasa. Pero en ese tema, o sea, no podemos... Tenemos que adecuarnos a la realidad. O sea, México... Estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y tenemos que cambiar nuestro sistema laboral para poder competir. No podemos estar con un sistema de caduco de hace 40 años. Hay cosas que tienen que cambiar. La seguridad social... Mira, nada más rapidísimo. Contando un poco lo que decía aquí nuestro compañero del PRB... ¿Alguna marcha te espera o qué? Te podría decir, y no, sin temor de equivocarme, que si hiciéramos una encuesta en la mayoría de los jóvenes que salen a marchar el día de hoy, rememorando el 2 de octubre, no tienen ni idea de lo que ocurrió en esa fecha. O sea, a ese nivel de... Nos gritan 68, 68... Con todo respeto, ese mismo nivel de ignorancia, pues se puede considerar que se haría grafitear un monumento público, bueno, pues es sinónimo de expresión, ¿no? Yo creo que es grave considerar que ser joven es sinónimo de ser antisistémico. Es grave porque un joven naturalmente tiene causas, tiene en árbola una filosofía, puede ser, tristemente... El idealismo. Claro, totalmente, pero es un drama que las generaciones actuales no tengan metas bien determinadas hacia dónde encaminarse. Y por eso yo creo que en buena medida se explica el surgimiento de ninis, ¿no? De jóvenes que no tienen mayor expectativa en la vida, que no saben si salir a... a trabajar, dedicarse a estudiar o no encontrar alguna opción y mejor refugiarse en su casa. Pero en buena medida yo creo que este surgimiento de los ninis tiene que ver con la falta de ideales claros en la sociedad. Ahorita también me llamaba la atención, que decía nuestro compañero aquí del PRD, que el contexto se le hace muy similar de lo que ocurrió en el 68 con lo que vivimos actualmente. Yo creo que eso es no saber... Partes. ... nada de historia o no tener buena memoria. Te diría que el mercado laboral es un contexto completamente diferente. Actualmente México 30 tiene la mitad de la población joven. Eso no había ocurrido en ningún momento anterior de la historia. O sea, más de la mitad de nuestra población es población de menos de 29 años. El día de hoy tenemos acceso a los medios de comunicación y tan es así es que hoy tenemos una mesa aquí contigo. No, y a los chavos había una gran persecución posteriormente. Mira, los que llegaron a los servidores públicos al gobierno del Distrito Federal, después de haber sido participantes en la marcha, mencionaban que eran perseguidos por las autoridades, por las policías, se tenían que esconder, esconder a sus familias. O sea, claro, era muy difícil. No, era una cosa distinta. Ahora, por otro lado, en términos de participación política, el día de hoy los estatutos del PRD, que seguramente les recomendaría que le echaran una leída, los estatutos del PRI, establecen cuotas del 30% de las candidaturas para jóvenes. O sea, ya son espacios establecidos para jóvenes y que el día de hoy yo no sé si los están aprovechando. Por lo menos en el PAN te podrá decir que en la Asamblea Legislativa tenemos la muestra de que tenemos la bancada de jóvenes más amplia a comparación con cualquier grupo parlamentario. Y sin cuotas. Pero sin ganar. Pero perdón, o sea, el PRI fue el único que ha cumplido sus cuotas, tanto de mujeres como de jóvenes, para candidaturas. Te diría que hoy sí vivimos en un régimen de transparencia, gracias en buena medida al papel que desempeñan los medios de comunicación y lo que están logrando las redes sociales. Yo creo que ningún acontecimiento de carácter represivo en contra de los jóvenes pasaría inadvertido en el día de hoy en México. A lo mejor no están dadas las condiciones legales o normativas para proteger a los jóvenes, pero esa es una cosa. Otra es que en los hechos puede haber represión hacia los jóvenes sin que no haya consecuencias, o que el gobierno o gobernantes no suman consecuencias. Y te diría, Nino, también señalando un poquito lo relativo a la reforma laboral, y debido a que es un tema que brinco aquí en la mesa, que está ligado a los jóvenes necesariamente, ¿por qué? Porque uno de cada tres involucrados en la población económicamente activa es joven. Más de la mitad de los 2.4 millones de desempleados que hay en México son jóvenes, Nino. Y yo en particular te puedo decir que me he puesto a estudiar en qué consiste la reforma laboral y te puedo decir que es una reforma que el país necesita. Tiene 30 años de retraso de la legislación en materia laboral. Y adicionalmente es un debate que lleva 15 años realizando. O sea, no es una iniciativa como quisieron venderla en el PRD, que no les dio tiempo de leer, que tengan 30 días para debatir cuando han tenido 15 años de debates constantes, de foros, de mesas, de conferencias en torno a la reforma laboral, y que vengan a decir cuando tienen que sentarse a la mesa a discutir, que no les da tiempo, eso es una incongruencia. Por otro lado, te diría que en los hechos, Nino, en el mercado laboral estamos viendo que hay contratación por hora, que hay outsourcing, que están explotando a la gente, que tenemos periodos de prueba aunque no estén regulados, y lo que busca la reforma laboral es darle un orden a ese tipo de cosas para que no se den regímenes de explotación. Entonces, no quiere decir... No podemos permitirnos como sociedad caer en los lugares comunes de la opinión pública y decir la reforma laboral está mal. ¿Por qué está mal? No tenemos argumentos a lo mejor, pero está mal. Eso no nos podemos permitir el día de hoy, Nino. Hay que conocer bien a bien lo que se está proponiendo. La reforma, la iniciativa que se envió de la minuta de la Cámara de Diputados al Senado está en internet. Todos lo podemos consultar y darnos cuenta que realmente es un documento muy bien pensado. Fernanda Vallardo, PRI. Mire, yo creo que nos referimos a un poco el triunfo de lo que pudo haber sido el 68 en mi particular punto de vista. Porque salen los jóvenes, tienen pugnas muy legítimas sobre ciertos derechos que ellos creen que no han alcanzado. De entrada saben lo que quieren en el 68. De entrada. Trae un plego. Claro, claro. Y son muy consistentes. Creo que eso es un triunfo. El ver a los jóvenes montados en querer una nueva legislación, en querer más derechos, en querer más libertades, creo que eso es un triunfo. Y creo que hoy lo podemos rescatar del 132. Al principio así fue. Y al principio creo que todos veíamos que había intenciones legítimas de tener una mejor democracia, de tener más libertades. Efectivamente el PRI no tuvo buenos aciertos en el momento de las declaraciones. Pero eso sí, toda la vida reconoció que todas estas manifestaciones eran perfectamente legítimas y que tenían un peso importante porque eran de los jóvenes que efectivamente son un tercio de la población hoy en México.